Me llamo Francisco Javier García y llevo 14 años trabajando aquí en Mercadona, en el bloque logístico de San Isidro. Mi mujer también trabaja en Mercadona y desde enero estoy disfrutando de la medida de reducción de jornada por cuidado de hijos para conciliar mejor la vida laboral y familiar. Es una gran satisfacción para mí de estar más tiempo con mis hijos porque los años anteriores no he podido disfrutar tanto tiempo con ellos como estoy disfrutando ahora. Antes había muchas tardes que se las pasaban con mis padres y con mis suegros y ahora es un poco una liberación para ellos y también para los niños que pasan más tiempo con nosotros. Hablé con mi coordinador, él me explicó un poco los pasos a seguir y los tipos de reducción de jornada que había. Entonces hablé con mi mujer y elegimos la que mejor se adaptaba a nuestras circunstancias. Es una satisfacción personal porque laboralmente me siento igual de respetado y valorado tanto por mis compañeros como por mi coordinador. No ha cambiado nada desde que disfruto de esta medida.